Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Loni Pacheco Rale. Yo soy el instructor de astronomía aquí en el Observatorio de las Termas de San Joaquín. Instructor de astronomía, porque en este lugar podemos aprovechar las condiciones de la bóveda celeste para observar la Vía Láctea, los planetas, la Luna. Entre los planetas podemos ver a Saturno, de los anillos, podemos ver a Júpiter con los satélites que descubrió Galileo Galilei. A la Luna le vemos los cráteres, los mares, los valles y las fisuras. Y también podemos observar aquí, tenemos actividades de ecoturismo. Es decir, en la mañana salimos a observar muestras diferentes de biodiversidad, hablando de flora, fauna, cactáceas, mamíferos, reptiles, aves. También tenemos taller de ciencia y todas las noches tenemos un recorrido para conocer las constelaciones, los nombres de las estrellas, su significado, un poquito de mitología. Y además tienen la oportunidad de asomarse por ese telescopio para poder ver con detalle los cuerpos que están en bóveda celeste. Nos esperamos aquí, en el Observatorio de las Termas de San Joaquín.